4 visitas había realizado la patrulla ambiental 24 7 de la cárder a esta construcción en el sector de villavento en dos quebradas y de qué empresa es la obra había sido suspendida sin embargo los constructores hicieron caso omiso muestre que le muestre la licencia al conocer la situación el director general de la cárder julio césar gómez al azar y el alcalde de dos quebradas diego ramos encabezaron un nuevo operativo al lugar es una obra que han venido construyendo dentro de la zona forestal de una de las quebradas importantes de este municipio que se ha venido haciendo sin el lleno de los requisitos técnicos deberían haber solicitado en la cárder una demarcación de su zona forestal para que se pudiera proteger la quebrada además hicieron una modificación del suelo y el problema más grande en este momento aquí en este sector un colector que necesitamos en este momento y seguir construyendo pues con la movención de toda esta tierra que tiraron allí estamos en dificultades grandes 16 personas que se encontraban realizando labores de construcción fueron aprehendidas por la policía ambiental esta es una obra que viene siendo con una viene siendo construida con una serie de irresponsabilidades con una serie yo la llamaría de hijueputadas por decirlo de alguna manera no respetan la zona forestal protectora desatienden a los funcionarios de la cárder por más de cuatro veces y aprovecho la oportunidad también para hacerle un llamado muy importante a una empresa seria como ahora que veo que tiene funcionando uno de sus almacenes y precisamente su almacén está construido en la zona forestal protectora de esta quebrada ellos que tienen responsabilidades con un país que los acoge como es colombia de un municipio como dos quebradas deberían de exigirle en el contrato al propietario de esa obra que le presentara todos los permisos de verdad que aquí hay unos responsables que debemos de de llevar a judicializar para que realmente reconozcan el daño que están haciendo al municipio el director general de la cárder y el alcalde diego ramos reiteraron su compromiso por la protección del medio ambiente y realizarán una ofensiva contra las construcciones ilegales en el municipio durante los próximos días para ello el director general de la corporación autónoma regional de risaralda trasladará su despacho durante varias semanas al municipio industrial